el caso de Pablo es un poquito ¿quieres que haga una predicción ahorita aquí en el programa de que va a suceder? por favor, si puedes Alicia sería buenísimo bueno lo que yo veo de Pablo Lain es que no va a tener una condena larga porque los atenuantes que están escuchando los abogados defensores me van a ayudar mucho podría estar en una condena entre 4 y 5 años nada más pero si va a pisar la cárcel va a pisar la cárcel pero hay mucha probabilidad que sea por corto tiempo porque por buen comportamiento le van a dar libertad condicional antes del tiempo que se cumpla lo que el juez le dicte de condena ¿cuánto podría ser? también del fiscal ¿cuánto podría ser poco tiempo Alicia? podría estar en un año, año y medio hasta dos máximo dos sí por buen comportamiento le van a dar la libertad condicional ok con un régimen de dos o tres años que si en ese tiempo él llegara a someter cualquier estupidez de darle otro madrazo a alguien ¿verdad? y perdón la expresión o hacer cualquier cualquier felonía que él hiciera en ese tiempo que estaba con palabras de libertad entonces sí lo meten de vuelta a la cárcel para que cumpla con el tiempo que tenía que cumplir ok pero si él se porta bien ahí le quitan ya todos los cargos pero eso es lo que veo para él y también va a venir una demanda civil que es la que va a requerir una compensación una indemnización para la familia del fallecido y todo el mundo está diciendo no es que él no tiene dinero ¿de dónde va a pagar? eso no le importa las leyes de Estados Unidos él es un hombre joven él puede trabajar y darles una atención de indemnización a la familia dependiendo la cantidad que los abogados puedan lograr ganar en la corte puede ser un millón cinco millones diez millones lo que el juez diga eso va a ser y depende de los abogados que lleven el caso civil entonces no importa que él no tenga nada pero si él es joven y tiene toda la posibilidad de trabajar el juez tiene que fijar una cantidad mensual para la familia hasta que cumpla con la cantidad que le indicaron que tiene que pagar no importa que no tenga dinero